Si últimamente andas cansado, enfermo, decaído, con muy poquita energía, esta técnica te va a ayudar a prenderte, a encenderte, a tener muchísima energía interna. Porque hay cosas en la vida, momentos, situaciones que requieren mucha energía. Proyectos, subir una montaña, pararse temprano para ir al gimnasio. Hay muchas cosas que requieren mucha energía y si no tienes, no vas a poder lograrlas. Por mejores intenciones con las que te hayas levantado ese día. Así que esta técnica se llama Vashrika Pranayama. Es una respiración, una técnica que proviene de India y del yoga y que ayuda justamente a subir la energía vital. Antes de comenzar, si quiero un par de precauciones. Si tienes problemas respiratorios, problemas del corazón, esta técnica no es ideal para ti. Ve uno de nuestros videos relacionados a cómo equilibrar tu energía y empieza por eso. Dado que yo no estoy en este momento junto a ti, para guiarte específicamente, prefiero veas otro de los videos. Si tú estás bien, si no sufres también de la presión arterial alta, si tu cuerpo está bien, esta técnica la puedes hacer, pero empieza poco a poco y gradualmente conforme la domines podrás hacerlo más profundo. Observa cómo funciona. Es una respiración en el abdomen y se llama Vashrika Pranayama o el fuelle del herrero porque asemeja a uno de estos fuelles con los que se encendían los calderos. Como lo encendían los herreros para hacer que se encendiera ese fuego interior. De nuevo, recuerda hacerlo siempre poco a poco. Si te mareas, si algo duele y demás, deja de hacerlo, respira profundo y después vuelves a intentarlo. La técnica es muy simple. Lo hago primero yo y después lo vas a realizar tú. Te vas a sentar en una postura cómoda, relajando el abdomen, los hombros, el cuerpo. Y lo único que vas a hacer es inhalar y exhalar por la nariz. Eso es importante, solo nariz moviendo tu abdomen. Al inhalar expandes y al exhalar contraes. Inhalas por la nariz y llenas. Exhalas por la nariz y contraes. Observa. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y eso es como un fuelle. Inhalo. Exhalo. Ok, vamos a hacerlo lentos, juntos. Inhala primero profundo por tu nariz. Exhala y suelta todo el aire. Te vacías. Y entonces ahí empiezo. Inhalo abdomen afuera. Exhalo abdomen adentro. Afuera. Adentro. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Llenas como un globo. Exhalas. Contraes el globo. Llenas el globo. Vacías el globo. Inhala. Exhala. Y observa como, conforme haces esto, empiezas a sentir más energía. Más calorcito. Se empieza a mover. Incluso si no estás acostumbrado a trabajo abdominal, en los músculos, empiezas a sentir. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Respira muy profundo. Exhala. Y relájate. Muy sencillo. Te voy a enseñar lo que sigue. Y eso lo irás haciendo poco a poco en tu casa. Es importante que si es la primera vez, no lo hagas más de uno, máximo dos minutos. ¿Ok? Poco a poco, conforme te sientas bien, sientas que no lastimas la garganta, que no te mareas, que no te lastima nada en el cuerpo, sino que por el contrario. Sientes más energía, puedes subirle un minuto más, hacer tres, cuatro o cinco, no más de cinco. Y puedes ir subiendo la velocidad. Te voy a hacer una demostración de hasta dónde podrías llegar. Luego no voy a hacer los cinco minutos. Eso lo puedes hacer después tú. Recuerda, primero poquito tiempo, gradualmente más tiempo, primero muy lento, gradualmente más rápido. El ejercicio se ve así. En este momento, apenas fueron unos segunditos y siento que me acabo el mundo. Basta y Kapranayama es un pranayama que te da mucha energía. Sin embargo, y lo digo una vez más, hazlo a conciencia. Primero poquito tiempo y muy lento. Se siente bien, más tiempo más rápido, más tiempo más rápido y al final siempre inhalo profundo, exhalo y me relajo. Dejo que toda esa energía, que todo ese fuego se expanda. Termino mi pranayama y entonces continúo con mi día. Es importante hacerlo con el estómago vacío, en un espacio relajado, limpio y poco a poquito. Es una técnica muy poderosa para subir tu energía vital. Cualquier duda, háznosla saber y nosotros te apoyaremos en el proceso. Si este video te gustó y sentiste todo este calor con mucha energía, compártelo en tus redes sociales. Este mundo de repente tiene muy poca energía y mucho zombi allá afuera. Requerimos gente despierta. Viva. También recuerda suscribirte a todos los canales, redes sociales de Vialab y de tu servidor. La información está aquí en la descripción del video. Mi nombre es Yivan Binov. Y ha sido para mí un verdadero placer subir la energía contigo. Y ser el día de hoy, tu maestro de meditación. Namasté.